Marcela D'Angelo es de la Subsecretaría de la Niñez y la Familia de la Provincia de Santa Fe. Los niños fueron trasladados y quedaron a cargo de familias sustitutas después de que a partir de este operativo se los higienizara, se hiciera un control básico y mínimo de la salud. ¿Cómo le va Marcela? Un gusto saludarla. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buen día. Buen día. ¿Qué podemos decir de los chicos a esta hora? Bueno, más que nada yo lo que puedo informar tiene que ver con cómo se llega a procedimientos que se realizan en el día de ayer y es a partir de todo un tiempo de trabajo que se van dando los equipos de la Dirección Provincial de Rosario, donde se fueron acercando los informes tanto desde las escuelas como desde salud que veían este estado de abandono de los niños y fundamentalmente la dificultad hubo imposibilidad de estos progenitores de poder garantizar los cuidados que necesitan estos niños para crecer. Entonces, bueno, lo que pasa en el día de ayer es que pedimos la medida de protección excepcional para estos chicos, solicitamos esta medida y a la vez pedimos que sea, por las características de las familias, bueno, auxiliados por la fuerza pública. Claro. Lo más importante al día de hoy es lo que se inicia, digamos, es lo que se puede estar haciendo en el marco de que a partir de una medida tenemos un tiempo de trabajo con estos niños para poder, bueno, ver, ver en qué situación están, ver cómo acompañarlos a que puedan sostenerse en sus cuestiones de salud, de educación, en la posibilidad de sus vínculos como hermanos, porque esto también se puede estar contemplando. Es importante. Pero en resguardo de la presencia de estos supuestos, bueno, estos progenitores, digamos. Marcela, usted decía que llegaron a ese lugar y a este tipo de medidas a partir de un seguimiento que se hace inclusive dentro de la escuela. Ayer la abuela de los chicos le decía a los medios, concretamente al diario La Capital, que los chicos iban a la escuela, que estaban vacunados y están reclamando el derecho de los padres también, la patria potestad sobre estos chicos, quieren a los chicos de vuelta. ¿Cómo se actúa en este caso? Bueno, lo que hay que saber es que cuando se toma una medida excepcional no se suspende la patria potestad. O sea que este derecho de los padres existe en lo que sí está en tensión con el derecho de los niños en este caso. Claro. Porque el panorama que ustedes comentan al inicio de esta nota habla concretamente de que estos niños estaban viviendo en situaciones terriblemente precarias y que, bueno, esto los papás o no lo estaban notando o lo estaban propiciando. Así que tendrán espacios de entrevistas con la Dirección Provincial de Niñez, tendrán espacios de escucha justamente por estos derechos que reclaman, pero nuestra idea fundamental sobre la cual tomamos la medida es darle espacio fundamentalmente a la palabra de los niños y actuar como organismo de protección de ellos. Marcela, ¿estos procedimientos son muy excepcionales en la provincia de Santa Fe o lamentablemente tienen que llevarlos adelante de manera casi cotidiana? Mire, lo que es excepcional de alguna manera es tener que disponer de la fuerza pública para llegar a tomar una medida excepcional. En el sentido que esto lo hacemos cuando la familia no está pudiendo ver el problema, no está pudiendo ver que es necesaria esta distancia con sus hijos o ya agotamos toda la instancia que tiene que ver con el diálogo. Y cuando vemos que la situación es tan grave que no se puede sostener esta idea de prorrogar una medida. Cuando tiene que ser inminente y hay antecedentes de violencia en la familia, bueno, nosotros actuamos de alguna manera en conjunto con la gente de seguridad para que esto justamente no sea violento, para que se pueda hacer del modo que se hizo ayer. Marcela, ¿hay también una filtración a los medios con respecto a que alguno de los chicos habría sufrido abuso sexual o que el bebé de dos o tres meses que sacaron ayer de la casa sería hijo justamente del padre de 71 años y de la hija más grande de 16? ¿Esto ha podido ser comprobado? Bueno, esto es parte de lo que nosotros vamos a ir evaluando. Yo trataría de ser prudente porque son informaciones que tienen que ver con cuestiones muy delicadas en el ámbito de estas familias y que de alguna manera me parece que es apresurado ya dejarlas instaladas como que son certezas. Ahí está, por eso le preguntaba. Sí, son supuestos y que realmente, bueno, en algún punto se irán trabajando y despejando. Marcela, los chicos, usted decía recién que tuvo que intervenir la tropa de operaciones especiales para separar a los chicos de su familia porque había antecedentes de violencia en la familia, de resistencia, el diálogo no había funcionado. Ahora, en caso de que la justicia decida que estos chicos vuelvan con sus padres, ¿bajo qué condiciones sería? Bueno, en realidad la decisión de que vuelvan con los padres es decisión de la subsecretaría de Niñez. Bien. Y esto está claro que nosotros tenemos en función de la ley de protección integral plazos que hablan de un año y medio como para poder ir tomando decisiones. Así que, en ese sentido, iremos viendo qué reacción tienen los padres si es que existe, pero fundamentalmente también qué dicen los niños cuando están en un lugar de resguardo y cuidado. Claro. Porque se decía que una de las nenas dijo que no quería volver, ¿no? Y muchas veces es lo que ocurre. Claro. Muchas veces, ustedes sabrán por distintas situaciones en las que ha trabajado la dirección, que cuando los chicos están muy involucrados, de alguna manera sienten como natural cuestiones que le pasan en ese ámbito. Pero en la medida que después están en una institución o en un ámbito de familia solidaria, pueden estar notando la diferencia y pueden estar recuperando el habla, la palabra, y en todo caso, bueno, eso es lo que nosotros queremos priorizar. Muchísimas gracias, Marcela. No, gracias a ustedes. Muy amable. Muy amable. Buenos días. Hablamos con Marcela D'Angelo de la subsecretaría de la Niñez bajo la guarda de la cual están los chicos entonces en estos momentos. Son nueve chicos de entre dos meses y 16 años que, como veíamos, vivían en condiciones muy precarias y reiteramos, Leo, porque me parece muy importante lo que decía la subsecretaria, se llega a esta medida en casos extremos, cuando el diálogo no funciona, solamente en casos extremos.